Rápido chicos, solo a los tres primeros más rápido que sigan los pasos que les dejo en la descripción. Se van a ganar 100 diamantes o 200 diamantes ya que está la promoción. Solo tienen que seguir los pasos que les dejo en la descripción. Que es seguirme en mi página de Facebook Gaming, en mi canal de YouTube, este que tengo aquí, en mi otro canal de YouTube chicos. Seguirme en Buya y mandarme mensaje por Instagram que ya cumplieron chicos. Mándenme captura de pantalla y esperen su turno a que les lleguen sus 100 diamantes crack. Todo es totalmente real, 100% real, no fake cracks. Cuídense mucho, hasta la próxima. ¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues ya se las saben, el día de hoy tenemos un mantenimiento, una mini actualización cracks. Que pues tardará más o menos hasta las 7 de la mañana o 6 de la mañana hora México chicos. Donde nosotros nos vamos a despertar con la nueva actualización chicos. Pues bueno, yo quise abrir la cuenta de Región Sudamérica y me pasó lo mismo. Pero bueno, lo que les quiero venir a platicar chicos es la nueva información que tengo para ustedes. De lo nuevo que llegará a Free Fire chicos y es una super información. Pero primero que nada chicos, quiero pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Los que aún no lo han hecho. Y quiero mandarle un saludo especial a estos cracks que van a aparecer aquí en pantalla. Además chicos, que si tú quieres aparecer en pantalla, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario positivo en la descripción del video. Y con eso es suficiente cracks. También un saludísimo especial chicos, al clan de Nova Gaming. A estos cracks que voy a poner por aquí. Que me eché una partida hace rato con estos cracks. Unas alas y todo el show. Un saludo chicos y les dejo el link de la página de Nova Gaming en la descripción. Para que se unan. Y bueno chicos, pues la información que les traigo el día de hoy es super, super sencilla. Es muy buena. Vamos a ver lo que es el pase elite de junio. Y pues ahorita vamos a ver también las nuevas cosas que vienen chicos. Así que pues. El retro, el volteón. Pero bueno, aquí ya lo, a caray, no tiene rotación. Aquí ya lo vamos chicos. Bueno, este sería Garena chicos. Como les dije en un video de ayer, Garena no está en bancarrota chicos. Pero está perdiendo mucha inversión. Está perdiendo lo que es bastante dinero por el tema chicos. De que pues. Ahora sí que. Que no podemos salir a recargar por este tema de la cuarentena cracks. Y pues tampoco Garena quiere sacar skins exclusivas chicos. Ya que pues no tendremos para comprarlas. Lo que está haciendo es reciclar chicos. Trajes antiguos. Trajes de antes ¿vale? Y pues. Ay perdón cracks que se me sale el hígado. Y pues bueno. Esta sería una de las skins chicos. Que tendremos dentro de la nueva actualización. Que van a llegar en los próximos eventos. Esta es una de las skins que publicó Morfeo. O este Free Fire News chicos. En su Instagram. Todos los créditos para este crack. Ya saben que este crack no sé de dónde saca tanta información. No sé de dónde las filtran chicos. Pero bueno. Vamos a ver cracks. Aquí qué rollo que hay. Y pues bueno. Este skin me parece que ya la he visto antes. Está media recicladona. Pero está chida. Está chida. El brazo está. Está épico. El cabello también me gusta mucho chicos. Y pues la cara del perro cracks. Que la verdad está épiquísima. Bueno. Tiene un brazo ahí como de luchador crack. Súper épico. Y pues ahí pusieron a Hayato. Ya saben la pose cracks. Vamos a ver la otra skin. Que también están reciclando chicos. Lo que es el paquete de cazador de demonios crack. Vean. Ahora lo tienen en azul. Ya no es verde. Ahora lo tienen en azul crack. La verdad también está chido. Está épico. No sé cuánto pueda costar. No sé en qué evento nos lo vayan a traer chicos. Pero bueno. Esperemos que salga pronto. La verdad está chido. Y me gustaría obtenerlo. Pero bueno. No lo sé. No lo sé. Si ya lo tengo en el otro. El original. No lo sé. Este parece como una copia chicos. Pero bueno. Esperemos que salgan baratas estas cosas. No lo sé. Y como les dije en el video del día de ayer chicos. Que si no lo han visto. Vayan a verlo. Les dejo el link en la descripción. Pues que Garena está ahora sí que perdiendo mucho dinero chicos. Por el tema de que no podemos salir a recargar. Y pues por eso está haciendo muchos eventos de recarga épicos chicos. Donde tú vas a poder obtener muchas cosas súper súper épicas. Y pues aquí también está lo que es la skin femenina del otro que presentamos de Hayato chicos. Del traje. Pues aquí no me convence tanto crack. Me gusta mucho más el de hombre. Pero bueno. Bueno, bueno. No sé ustedes. Díganme qué opinan. A ver. Vamos a ver. Parece que tenía otro por aquí chicos. Parece que tenía otro. A ver. Déjenme ver. Ah. Y el del pase elite chicos. Vamos a ver el pase elite de junio. Que la verdad también está chido. Perdón ahí la calidad chicos del video. Pero no lo pude descargar en mejor resolución. Pero al parecer las skins chicos que tiene este crack. Que tienen estos. Pues están chidas. Me gustan. Y tenemos una nueva skin de una moto. Ahí tenemos un paliacate crack. Tenemos lo que es la skin de la mujer. Que la verdad está chida. Ese sí me gusta. Lo que me gusta mucho es el saco. Muy elegante cracks. Y pues bueno. Ahí tenemos lo que es la M249. Este mote cracks está epiquísimo. Lo que vendrá en el nuevo pase elite chicos. La verdad. Este mote está en otro nivel chicos. La verdad. O qué opinan ustedes. Véanlo. Véanlo. El de no. ¿Por qué lo mataste? No. ¿Por qué? ¿Por qué crack? Bueno la verdad está chido. Me gusta. Pero. Pero. Pero bueno. A ver esto qué es. La caja de muerte. No me gusta. La tabla. Tampoco me gusta. No le llega para nada cracks a la que tenemos. Y bien la mochila. La mochila también está chida crack. La mochila está chida. Pero la tabla no me gusta. Me gustó mucho más la del pase elite actual. La de la espada. Que está epiquísimo. Uno de los mejores pases elite de la actualidad chicos. Vean la skin del hombre. La skin del hombre está perra. Está perra una bro. Está chida. Me gusta. Me gusta bastante. Pero bueno. Ya los dejo a su decisión chicos. ¿Vale? Y pues espero les haya gustado este video chicos. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Por si aún no la han hecho cracks. Y díganme ustedes en los comentarios. Con cuál skin de estas nuevas que vienen. Se quedan ustedes. Además chicos. Recuerden que pues viene el nuevo modo duelo de escuadras en Kalahari. Vamos a ver qué tal se pone. Y esperemos que los servidores chicos. Pues se restauren pronto. Y podamos traerles la última información. Lo más rápido posible. ¿Vale? Recuerden cracks. Cuídense mucho. Hasta la próxima.